5, 10 El Eicy Que acá te apaga Vamos Vamos Mmm Rico mi churro ¿Qué quieres? Ah Si quieren pura aquí Este chilo lo prepara el tío bien bueno ¿Hubo mucha gente? Mmm Mmm La mitad del núcleo y la otra mitad del coculión La mitad del coculión Y la mitad del coculión No es genial ¿Fuera? Está mal ¡Volví! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!